¡Mirar, mirar! ¿Cómo disfruta el payaso de las vacaciones? ¡Vamos a saludarle! ¡Hola, payaso! ¡Qué bien te lo pasas! Oye, por cierto, ¿tendrá ya todo preparado, niño? ¡Sí, claro! ¡Que ya es hora de volver al cole! ¡No! ¡Que dentro de poco empiece el cole! ¡No, payaso! ¡Que queda poquito para la vuelta al cole! ¡Si lo sé, no le digo nada! ¡Voy a ver el barruco qué tal! ¡Hola, barruco! ¡Ya veo que tienes todo listo para la vuelta al cole! ¡Ah! ¡Que has estudiado y aprendido mucho! ¡Claro, claro! ¡Que sabes mucho gracias a los clavernos de actividades de los Zagatubos! ¡Pues al payaso no le vendría nada mal! ¡Necesita mucha, mucha ayuda! ¡Pero, ¿qué haces con la barruco qué tal! ¡Pero, qué haces con la barruco mágica! ¡Magia! ¡Qué guay! ¡Dos nuevos cuadernos de actividades de los Zagatubos! ¡Seguro que con estos cuadernos el payaso se pone al día! ¡Vamos! ¡Tranquilo, payaso! ¡Tranquilo! ¡Mira lo que te trae el barrobón! ¡Con esto, seguro que empiezas el cole de maravillas! ¡Y además, te vas a divertir un montón! ¡Qué divertidos parecen! ¡Enseñárnoslo! ¡Queremos ver los cuadernos de actividades nuevos! ¡Mira el payaso que bien se ha preparado para enseñarnos su cuaderno! ¡Cuidado, payaso! ¡Qué bromista eres! ¡Qué bromista eres! ¡Qué domicilio! ¡El caminero es! ¡Cuidado, payaso! ¡Qué domicilio! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¿Y cuántas actividades? Y un montón de pegatinos ¡El circo! ¡Al abordaje! ¡Magnífico! ¡Me encanta! ¡Qué ilusión el nuevo cuaderno! ¡La ratona! ¡El baturro y el vasco! ¡Pegatinos de los zagazumos! ¡Los planetas! ¡Halloween! ¡Y sales tú! ¡Barrugón! ¡Impresionante! Bueno, pues vamos a ver cómo le ha ido el payaso con los nuevos cuadernos de actividades de los zagazudas ¡Pero! ¡Pero no me lo puedo creer! ¡El payaso ha aprendido tanto que ahora es el profesor del barrugón! ¡Pues nada! ¡Ahora sí que estamos todos listos para volver al cole! ¡Verdad, payaso! ¡Claro, claro! ¡Con los cuadernos de actividades de los zagazudos! ¡No pueden faltar! ¡Adiós, chicos! ¡Gracias!